Las noticias más importantes de este 16 de febrero, a continuación en Noticiero LPG. La Fiscalía realizó allanamientos de varias viviendas ubicadas en los municipios de Santa Tecla y La Libertad como parte de las investigaciones realizadas por el asesinato del exalcalde de La Libertad, Miguel Ángel Jiménez, y su esposa Crisia de Jiménez. Como resultado del operativo nocturno del miércoles 15 de febrero, se realizó la incautación de diferentes aparatos electrónicos, documentos y un arma de grueso calibre en la casa del sobrino del exedil, capturado esta misma semana como el principal acusado del doble crimen. De acuerdo con las autoridades, las acciones se realizan para obtener pruebas y esclarecer el hecho sucedido el pasado 8 de febrero al interior de la casa del exfuncionario. Los efectos del fenómeno del niño podrían causar sequía en El Salvador, entre mayo y julio próximos, según el último reporte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. El niño ocurre cuando las aguas del Océano Pacífico aumentan de temperatura y reducen las lluvias. El martes, el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, no descartó la aparición del niño este año, aunque también hizo eco de la incertidumbre del pronóstico, el cual podría estarse confirmando en marzo y en abril cuando existan más datos. Y siempre en temas medioambientales, a partir del viernes 17 de febrero, el país tendría ingresos de vientos con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en zonas altas y montañosas. Ante el pronóstico, Medio Ambiente advierte a pescadores a tomar las precauciones necesarias debido a que los vientos en aguas profundas pueden alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Además, la institución hace un llamado a la población en general a no realizar quemas agrícolas ni de basura para evitar incendios. Se espera que para el domingo 19 y lunes 20 las zonas altas tengan bajas temperaturas, al igual que una disminución de la sensación térmica matutina para el resto del país. Organizaciones que atienen a víctimas en condición de desplazamiento forzado interno denunciaron que a tres años de aprobada la ley de protección, el Estado aún no ha atendido a más de 2.200 casos. De acuerdo con Cristosal, el Servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, hasta el momento no se ha creado un reglamento que permita implementar políticas públicas pro-desplazados, creación de albergues, un registro único de personas en dicha condición, entre otras medidas de la Ley para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Los 2.237 casos han sido registrados desde 2020 a 2022, siendo los principales victimarios las pandillas en el 70.7%, en un 10.8% civiles, un 7.6% fueron desconocidos y un 6.8% los cuerpos de seguridad. Las organizaciones hacen un hincapié en que el Estado debe tomar acciones para garantizar los derechos de las personas en condición de desplazamiento y evitar la impunidad en los casos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.